¿Cuál es la oportunidad de crecer en Hídrica? Trabajando en consultoría y la verdad que jamás hasta hoy me había pasado una oportunidad tan bonita. Pues a mí, uno de los motivos por los cuales me gusta trabajar en Hídrica es por el hecho de que trabajamos por el agua. Aunque indirectamente siento que estamos haciendo algo útil para el planeta y para todos, familias, amigos, hijos de mis amigos, todos. Y es cierto que siempre trabajando en el mundo de los bancos y la verdad que he llegado a un punto que faltaba motivación porque al final es todo un poquito muy impersonal, muy frío. Aquí siento que estoy trabajando por eso, un objetivo muy importante y seguramente motiva a la hora de levantarse por la mañana y venir a trabajar, claramente.